Interrumpimos la transmisión de este programa para dar una noticia de última hora. Al parecer en este momento en el barrio de Altos de la Florida, en el famoso, famosísimo Árbol del Amor, se ha enredado el sol, al parecer estaba en su recorrido, se enredó en el árbol y la comunidad entera de Altos de la Florida está trabajando para desenredarlo. En el lugar de la noticia se encuentra nuestro reportero Sin Cámara, que como siempre nos envía un audio para contarnos qué es lo que está pasando. Sin Cámara, ¿qué es lo que está pasando en el barrio Altos de la Florida, en el Árbol del Amor? Así es, todo indica que unos niños que jugaban fútbol en la nómada dieron tremendo zapatazo al balón con que jugaban, el cual subió tan alto que le pegó al sol y desvió su jugo. ¡Vale que el sol se enredó en el Árbol del Amor! En este momento la comunidad de Altos de la Florida está trabajando toda junta para lograr desprender el sol del árbol. Señora, ¿qué nos puede decir de las labores que se están haciendo aquí? Pues todos estamos tratando de ponerle un lazo al sol para jalarlo y que pueda seguir, pero es que este baño está muy caliente. La comunidad internacional también se ha pronunciado al respecto, pues dicen que aunque Soacha sea la tierra del sol, es injusto que no lo compartamos con el resto del mundo. Aquí las declaraciones. Yo por mi parte me voy a descansar ya porque ya son más de las 6 de la tarde. Ah, no, no, no. Usted se queda aquí. El día no se acaba hasta que el sol se esconde. Pero, 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 pero ¿cómo así? O sea que si no desenredar el sol, tengo que seguir trabajando infinitamente. ¿De qué tiene que quedar aquí? Trabajas. ¡Uy, no! Así es que me vamos a desenredar esa vaina. A ver, todos juntos, todos juntos, a ver. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos logrado desenredar el sol! Ahora sí yo me voy para mi casita. ¡Sigan ustedes en esto! Bueno, qué bueno. Ya lograron pues desenredar el solecito. Menos mal porque yo no me iba a quedar acá trabajando hasta que el sol se escondiera. Pero bueno, en fin. Esto es SF Noticias. Sigan ustedes con su programación habitual. El noticiero sin fondos. Buenas noches. Yo sé que a ti no te gusta como yo toco. Pero voy a seguir tocando. Voy a seguir tocando. Voy a seguir tocando. Voy a seguir tocando hasta que le dé. Voy a seguir tocando. Me gusta. Voy a seguir tocando. Y como a ti voy a seguir bailando. Voy a seguir tocando. ¡Eh! 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 Mire, no, no funciona. Bueno, bueno, si le quiere de pronto dar para ver otro video, le puede dar aquí a Ribita. Y si quiere de pronto suscribirse al canal, le puede dar ahí a Ribita. Voy a seguir tocando. Voy a seguir tocando. ¡Eh! ¡Suscríbete!